Vista central de este programa Despierta RD, vamos con el diputado Eugenio Sedeño del Partido Revolucionario Moderno. Está con nosotros temprano aquí en la mañana. Don Eugenio, bienvenido. Gracias, le hacen madrugar a uno porque puede estar aquí a las 6 y 10 minutos de la mañana. Es fácil. ¿Usted viene de la Romana o se quedó aquí hoy? Yo amanecí aquí. A mí me gusta un hombre del campo, usted se levanta temprano, hace su café. Yo despierto a las 5.45 de la mañana, 5.50 por ahí. 5 y 50. Oye, es como un castigo ya. Porque, por ejemplo, antes de ayer yo me acosté un poco tarde, me acosté como a la una. Y digo, pues mañana te vas a las 8. ¿Qué va? El reloj biológico. A las 6 de la mañana ahí está el hombre despierto. A las 6 de la mañana está despierto. Tres horas después despierto. ¿Sedeño? A las 5 de la mañana, Sedeño. 5 y media, 5.45. ¿Cómo hace el amor entonces, Sedeño? Pero eso no tiene que ver. A las 5 de la mañana. Ahí está donde respondió. ¿Sedeño? La cosa como que el me llamo. ¿Sedeño? El pastor Collado, ministro de Turismo, dijo hace... ¿Dónde está el doctor Collado? Sí, David Collado. ¿Hace que le dicen ahora? Bueno, yo le digo así porque recuerdan aquel video, donde él prometió enérgicamente, que los PRMistas en diciembre estarían nombrados. Ya entramos a diciembre, estamos a 1 de diciembre hoy. Y quiero decir, ustedes que están en contacto constante con el pueblo, los diputados, si es verdad que ya eso se resolvió. O sea, si no hay problema en lo interno del PRM con el nombramiento. Se están nombrando mucha gente. Sí. Se le está encontrando hueco a la gente. Y ya la mayoría, hay una minoría que injustamente, o no injustamente, quizás por carencia también no han sido nombrados. Pero yo creo que es un asunto que yo siempre lo he dicho últimamente. El problema del cambio de la administración pública en República Dominicana tiene que llegar a un punto de inflexión donde el cambio de un gobierno no signifique la mudanza de todos los empleados de la administración pública. Tenemos que llegar a eso. Y, lamentablemente, o felizmente, en este gobierno de Luis Abinader, ha tocado iniciar eso. Porque por más que ustedes puedan ver la laraca del PLD y de los que han sido desplazados, si usted revisa el comportamiento de este gobierno con el gobierno del PLD cuando retomó en el 2002 el poder, esa aplanadora que de un solo decreto, Leonel, desvinculó a todo lo que estaba en la administración pública. ¿En el 2005 fue que tomó el PLD el poder nuevamente? No, en el 2004. En el 2004 fue un plumazo que dio... Barrieron. Que barrieron, el comité político se reunió y dijo, tú eres para afuera, el mundo es para afuera que van. Y es para afuera que van, se lo... La gente dejó vacía las dependencias públicas, todas. Y ese temor, ese terror, y lo que se quedaron ahí, fueron algunos valientes, ¿verdad? Que se quedaron, bueno, espero que ya pasen conmigo. Pero no era el mismo Estado, ¿eh? No. Había más... No, había... Estábamos más a esa fecha. Era más arcaico la administración pública. Sí, el Estado en materia jurídica era menos desprovisto. No, no, el respeto a la institucionalidad no era el que hay ahora. Exactamente. Con... Con las leyes y todo eso. Sí, con las leyes que hay. Concedimientos jurídicos. Y el respeto a las leyes, porque la protección a los empleados siempre ha estado. Lo que no ha estado y está ahora es una mayor dosis de respeto a la institucionalidad y a la persona. Entonces, en las romanas, por ejemplo, quedan una cantidad de dirigentes que ya no es tan alta, ¿verdad? Pero otros han ido siendo colocados. Eugenio, usted es miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM. Yo lo que soy es miembro de la Comisión de Reforma Estatutaria. Eso es, quiero preguntarle sobre esa parte, porque estuve leyendo los nuevos estatutos internos y dicen en el artículo 149 que el presidente tiene facultad para reelegirse un periodo más. Pero hay un artículo 651 que también establece que el que no tenga cinco años de militancia dentro del partido no puede aspirar a posiciones dirigenciales. O sea, que Guido Gómez Mazara queda fuera. O sea, quedaría fuera al aprobarse esos estatutos. Pero eso, no sé, tendrá que buscárselo un bajadero. ¿En lo que está aprobado? Tendrá que buscárselo un bajadero. ¿Eso está aprobado? No. ¿Todavía? Está en discusión. Pero hay un tema, recuérdate que el principio de irretroatividad de la ley, entiendo que en este caso, eso es un estatuto de nueva aprobación. Entonces, en el caso de Guido, que ya está aspirando y todavía no se han aprobado estatutos, no pueden salir de repente. Si no, tú no puedes aspirar. Si tú apliques el principio de irretroatividad de la ley y actualmente los estatutos no exigen eso, tú no puedes aplicar, solo una persona que está aspirando ahora. ¿Quién aprueba eso? ¿La Comisión Ejecutiva? No. La Comisión Ejecutiva va a revisarlo ahora. Nosotros como comisión presentamos la propuesta y la Comisión Ejecutiva ahora va a darle una vista y una preaprobación para someterlo entonces al Comité Nacional, que habrá de reunirse en una fecha próxima, y el Comité Nacional, como máximo órgano de dirección del partido, es que tomará la decisión de refrendar o aprobar ese estatuto. Tiene que aprobarlo. Muy bien. Entonces, Cedeño, tomándose en consideración, eso no pudiera ser, y usted habla de un bajadero, pero eso no pudiera ser precisamente una retranca lo que hasta ahora está, digamos que, planteado en borrador para un partido que es relativamente nuevo, que tiene mucha gente que continúa ingresando en la actualidad, sobre todo ahora que lleguen al gobierno, y que uno supone que está en expansión. Sí, pero pudiera, vilumbrarse, sí, pero los partidos tienen que garantizar la calidad de quienes pretenden dirigirlo, y tú no puedes poner un neófito a dirigir un partido, tiene que poner una persona que tenga por lo menos un mínimo de compromiso y de historia en el partido para dirigir una institución. Tú no puedes entrar a una persona cualquiera y poder dirigir este programa aquí, de repente, entonces, es cierto que somos un partido nuevo, pero tiene que crear el mecanismo que salvaguarde esas garantías que tiene que tener un dirigente, una institución con respeto a sus dirigentes que pretenden dirigirlo. Hay una finca, hay una parcela en el PRM que hace oposición interna, lo pregunto porque ha habido como ciertos roces, más allá de lo que Alburquerque en su momento ha planteado, y qué sé yo, como que no se han tomado muy bien algunas declaraciones de algunos dirigentes. Bueno, ahí siempre en todas las instituciones hay ciertos niveles de disidencia, y eso es bueno, eso es bueno que haya esos niveles de disidencia, pero los niveles de disidencia y las voces contrarias al coro del partido y a las líneas de partido son muy mínimas, son muy mínimas. Yo siempre me menciono a Ramón Alburquerque, yo veo que hay una armonía en toda la militancia del partido, en que este gobierno lo haga bien, que mejore las flaquezas o falencias que pueda tener, ¿verdad? Y hay una voz al unísono de que Luis Sabinader debe continuar en el poder, aunque yo entiendo que para continuar tiene que seguir gobernando y mejorando lo que está haciendo, porque al final, independientemente de que lo puedan repostular, porque los estatutos lo habilitan, los estatutos lo prohibían, o lo prohíben los estatutos actuales, estos nuevos estatutos que estamos proponiendo se ponen en consonancia con la Constitución de la República y puede repostularse, ¿verdad? Entonces la aspiración nuestra y de la militancia en pleno del PRM, que el PRM gane de nuevo las elecciones del 24, y son muy pocos los que se oponen. Yo no creo que haya un PRM que se oponga a eso. Eugenio, ¿tendremos código en el mes de diciembre, código penal dominicano? Yo creo que ahí comienza la lectura del código penal en la Cámara de Diputados, y sin lugar a dudas que sí, hay algunas cuestiones que habrán propuestas de revisión y de corrección, pero... ¿Y no fue una comisión bicameral? Sí, pero las comisiones no tienen el pleno, el soberano, y cualquier diputado tiene todo el derecho constitucional de llegar al código, a discusión, al hemiciclo, a presentar sus mociones. Pero hay algunos... No, la gente tiene su propia forma de pensar, y la comisión, la mayoría puede estar de acuerdo con que esa laptop es negra, y otros dicen, no, yo la veo gris, y presenta su propuesta. ¿Y el sentimiento del pleno va en la dirección de que se pueda aprobar tan como está el código? Sí. No, ahora mismo hay algunas voces disidentes con algunos temas, con aquellos temas que yo he estado defendiendo. ¿La discriminación y eso? Lo que tiene que ver con la discriminación, lo que tiene que ver con la disciplina a los niños, lo que tiene que ver con la orientación sexual, ¿verdad? No, siempre, porque son temas ideológicos, y el tema de las tres causales, eso lo va a abordar uno que otro diputado, y la discusión estará en torno a esos temas, que al final será la votación la que decidirá, y yo creo que la votación se va a decidir para que el código se apruebe, independientemente de que se apruebe una u otra de esas propuestas, pero hay un sentir de que la República Dominicana tenga un nuevo código penal, y yo creo que no saldrá, no terminará esta legislatura sin que se apruebe. El Senado de la República, que fue el primero en someter a su pleno este proyecto de código actual, o sea, luego de pasar por la comisión bicameral, lo aprobó tal como estaba, ¿verdad? Sí, se aprobó tal y como lo envió la comisión. Entonces uno pudiera en alguna medida suponer, aunque claro, cada uno es soberano, y como usted señala, una comisión no determina finalmente cómo termina de cuajarse un proyecto, pero uno supone que algunos habrán cedido un poco de terreno, y un tema a cambio de otro, para lograr en alguna medida la negociación correcta, el código posible, como se habló en aquel momento de la ley de partidos políticos. ¿Usted cree que en la Cámara de Diputados haya alguna modificación grave? Porque cualquier comita que le cambie pudiera, entonces tiene que devolverse al Senado, y allá entonces pueden, ah, no, espérate, que esa coma hay que cambiársela de nuevo. Y entonces ahí perderse el tiempo y terminar el año sin el código, como se prometió. Yo creo que en la Cámara se va a aprobar como viene. ¿Se va a aprobar? Sí, independientemente. ¿Hay ánimo para eso? Lo estoy diciendo porque conozco el sentir de la Cámara de Diputados y lo que hay en el ambiente. Independientemente de que particularmente yo presentaré mis propuestas. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuáles van a ir su... El tema es que el de la disciplina, del derecho de los padres a disciplinar a sus hijos, yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. 100%. ¿Se mantiene el artículo de que se castigue el padre? Se mantiene abierta toda la posibilidad de que algún padre que discipline a sus hijos fácilmente pueda ser acusado de violencia intrafamiliar. Eso hay que arreglar, ¿no? Y eso, quieren decirme que no, pero eso está ahí. Están abiertas las posibilidades en el tema de las relaciones sexuales no consentidas de que a ti te metan, te claven 4 a 10 años de prisión por el hecho de que tú tengas eso con tu esposa borracha o semi-inconsciente o bajo un medicamento que se haya tomado. Eso se mantiene ahí. Se mantiene. Y yo voy como una voz de alerta y uno tiene cierto poder de convención. ¿De dónde trajeron eso? ¿De dónde trajeron eso? Eso es viejo. Eso está en la ley del 97. Lo que pasa es que me dicen a mí, ¿se daño? ¿El 24-97? Sí. Yo siempre he estado ahí y no se ha usado. Digo, claro, no se ha usado, pero es un cuchillo que tienen guardado ahí para el día que le dé la gana de manera selectiva venir prán y acusar a ti de que violara a tu mujer. Ponerte en la guillotina. Y ponerte en la guillotina porque la justicia muchas veces se aplica de manera selectiva y tienen esos candaditos guardados ahí para ponérselo a una persona un día determinado y poner un ejemplo conmigo o contigo. Eugenio, eso no es... El problema no posiblemente haya estado en el término utilizado porque el sector que entiende, el sector quizás será la más progresista. Dice, no, no, no. Es que si tú me hablas de relación sexual no consentida es lo mismo que violación. Pero el sector más conservador dice, no, no, no. Es que si tú me estableces que es una relación sexual no consentida, eso ni siquiera debería estar penalizado porque no es... O sea, es entre pareja. Entonces, ¿cómo pudiera uno llegar a un acuerdo y entenderse cuál es la separación de una cosa y cuál es la separación de otra? ¿Un término correcto quizás para comprenderse? La separación jurídica y la estableció el legislador del 97 cuando decidió llamarles relaciones sexuales no consentidas a ese tipo de actividad sexual, actividad sexual no consentida, ni siquiera relaciones de actividad sexual no consentida, no le llamó violación. El error del 97 estuvo en castigar con el mismo rigor del asalto sexual, con el mismo rigor del despredador sexual, al marido o a la mujer que tiene relaciones con su marido, a la mujer que tiene relaciones con su marido en un estado de semi-inconsciencia. Por ejemplo, si yo tengo el Alzheimer, como lo he repetido mil veces, y mi esposa que me atiende, que me baña, que me peina, que me da la medicina, que me acueta, ¿verdad? Y que me cuide, y que está conmigo. Él tiene 30 años viviendo conmigo. Si me mete un pedazo de viagra y tiene sexo conmigo en la cama, y la veo un hijatro de ella, hijo mío, que la odia ella, y dice, ay, esta vieja enferma loca, está violando a mi papá, está abusando de mi papá enfermo, y va y le pone una querella, entonces, ahí el código establece 4 a 10 años de prisión, y viene el infierno, y me llevan la vieja del lado y la meten presa. Entonces, ¿quién me va a cuidar? Los hijos no me van a cuidar. Los hijos no me van al apoyo. Eso es un ejemplo, ¿eh? Eso es un ejemplo sencillo, que eso está ahí, el código, eso está ahí. Y que puede ocurrir. Y puede ocurrir. Puede ocurrir, puede ocurrir. Solamente que una persona se decida hacer uso de eso, y ya, eso está ahí, en el código. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Han dicho que yo estoy defendiendo a los violadores sexuales, y yo no defiendo a los violadores sexuales, que son cosas muy distintas. Porque esas son las feministas que te han querido... Las feminazis, y la izquierda radical ideológica que está permeando el mundo, y defendiendo situaciones como la que se acaba de presentar en Estados Unidos, de un tipo que dijo, yo soy una mujer trans, y hay que meterme en una jaula preso junto con la mujer. Y lo metieron junto con la mujer preso y violó a dos mujeres. Violó a dos mujeres. Ah, qué bien. Ojean, usted ha recibido mucha presión de los organismos internacionales en este código. Porque se ha hablado mucho de eso. No, yo no he recibido presión de ningún organismo internacional. ¿En tu caso? Aunque sí, yo he tenido mi enfrentamiento con la señora del UNICEF, pero enfrentamiento desde el punto de vista ideológico. Ella ha hecho sus planes, como lo he hecho con todo el mundo, pero a mí no me ha presionado, a mí no me ha llamado ningún organismo. Que si no hace esto, te vamos a quitar la visa. No, 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 no. A mí ningún organismo, nadie me ha llamado para eso. ¿Y hay cuento de camino de otros diputados en esa dirección? No, hombre, lo que hay en el mundo, porque son ideologías que se impulsan a través de manera mediática y ellos soportan, esas soberanías internacionales soportan a los que hacen esas manifestaciones. Cada uno de ustedes que va a pagar un grupo de gente a un grupo de gente que lo apoya. Eugenio, en otro orden, porque nos queda poco tiempo y no quiero que se vaya sin que nos conteste esta pregunta. Ayer retoma, Juan Uvieres, nuevamente las protestas en contra del Ministerio de Industria y Comercio de su gobierno, que él dice que las mafias que hay ahí adentro del combustible no las ha sacado el PRM cuando se le pidió eso en campaña. Yo no sé, no puedo responder con respecto a ese tema. No. No, ok. Él que diga claramente cuáles son las mafias que hay y que lo presente. Lo que yo quisiera referirme en este minuto de queda es al tema de una comunicación. Porque yo he estado recibiendo muchas informaciones con respecto al tema de la corrupción en los cuerpos armados. Y esto es delicado. ¿Qué has recibido en estos últimos días? Mira, por ejemplo, yo te quiero que tú me leas. Esto yo transcribí. Fue una carta manuscrita que me llegó a mí. Y yo la transcribí y la rompí. ¿Qué la remite? Lo voy a identificarme al militar que me la pasa. Ah, la remite un militar. Y él dice, el grito de la verdad. Por este miedo le informo que cómo es posible que el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, diera la orden de mandar a dar unos kits militares a todos los soldados. Y esos kits solo llegaron a dos o tres militares. Soldados que estamos en instituciones públicas, no tenemos ese kit porque estamos en instituciones públicas. Pero yo me pregunto, a la hora de una misión, ¿con qué saldríamos al campo de batalla? Un uniforme militar estaba dorado en cuatro mil pesos. Una bota militar en cuatro mil quinientos. Las insignias cuestan a trescientos pesos. Una bandera a doscientos cincuenta pesos. Oye, hasta la bandera. ¿Por qué a los militares que están en instituciones públicas le tienen que descontar ocho mil pesos? A mí me descuentan tres mil pesos que de no tener una adición que tengo, no tendría como bandera de mi familia. Yo me llamaba, quiero reiterar el llamado al presidente de la República, al ministro de la Fuerza Armada que un hombre que lo valora honesto, amigo Díamorfa, señores, que tomen el toro por los cuernos con respecto al avituallamiento de los guardias y de los militares y con respecto al tema de los viáticos y de los salarios y de los militares, de esos soldados y clases que están siendo golpeados, que están siendo golpeados de manera, de manera sistemática y de manera crónica. Pero eso es grave, Eugenio, esa situación es grave. Es una situación que este gobierno está obligado y compelido a resolver el disgusto que hay en los cuerpos catrenses a lo interno por el maltrato que reciben los militares. De los altos jefes. De la alta jerarquía. Sí. De la alta jerarquía. Porque todo eso que usted ve ahora mismo entre la televisión de las operaciones en contra de los militares corruptos que ponían diez gente a trabajar y cobraban los sueldos de ellos. Ese dinero a quien se lo roban es al guardia que está haciendo yuca. Que coge el sol. Cuidando un puente, cuidando un edificio público y que están cuidando la frontera. Entonces, esos recursos que se desvían por la corrupción a quien se lo están sacando es a los alistados. Pues permanece la corrupción igualito que el gobierno pasado de adentro. Sí, eso es un sistema. ¿Eh? Un sistema establecido. Que hay que demontarlo. Hay que demontarlo. ¿En este gobierno continúa lo mismo? Le estoy diciendo pero yo estoy diciendo que ahora que tenemos que corregirlo. El hambre que pasa en los guardias y en los cuarteles, la falta de comida. Lo dije, lo que come de guineíto, desabrío, pica pica. O gente que le dé algo ahí cerca de ellos están haciendo servicios. Los gritos diarenques. Tú oyes. Entonces, eso hay que corregirlo con los guardias. Eso es lo que defienden la patria. ¿La policía está lo mismo también? Lo mismo está pasando en la policía. ¿Por eso la policía se mete en droga? Lo mismo está pasando. ¿A llevar droga en la guagua de la policía? La policía está pasando también. La policía está pasando. Vaya a ver porque andan harapientos en la calle. Los guardias porque le dan un uniforme en 10 años. Uno. En la policía es peor, diría yo. Le dan un uniforme en 10 años. En la policía es peor, diría yo. Un uniforme en 10 años y los otros tienen que comprarlo y bien caro. Sumamente caro. Como dice ahí esta persona, una bota, una bota, tienen que comprarlo porque andan con zapatos rotos. 4,000 pesos una bota. 4,500 pesos un uniforme. Como defiendo la soberanía nacional así. Un kepi, un kepi. ¿Sabes cuándo cuesta un kepi y de eso te gana? 12,000 y 14,000 pesos. ¿14,000 pesos cuesta un kepi? Sí, un kepi. No, 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 no. Pues un salario ya de comprarlo. Bueno. No, no, no. Es un salario. Y muchos policías ahora que vienen llegando. Eugenio, gracias. Gracias, Eugenio, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, Eugenio Cedeño, diputado PRM, la romana, estuvo con nosotros. Presten atención a esa última denuncia realizada para que la vida de muchos policías mejoren y la reforma policial de la que tanto se habla no se vaya a pique. Señores, nos vemos mañana si Dios quiere.